Cuando yo deje este mundo Quiero morirme contento Satisfecho por lo quise pensando que si fue bueno A pesar del sufrimiento y mi poca experiencia Tuve lograr cosas buenas guiándome por mi conciencia Hay muchos que quieren ver al mundo hecho pedazos Con tantos experimentos la tierra está temblando Con tantos experimentos la tierra está temblando Porque tanta necedad de acabar con nuestro hogar Habbo tanto a la vida que no tengo que matar Habbo tanto a la vida que no tengo que matar La naturaleza es sabia yo no sé que va a pasar Con la naturaleza es sabia yo no sé que va a pasar Por lo pronto yo la cuido mientras pueda respirar Por lo pronto yo la cuido mientras pueda respirar Por eso estoy indignado y quiero vivir luchando No porque otros no quieran gozar la paz caminando No porque otros no quieran gozar la paz caminando Sonido de conciencia Gracias por ver el video. La naturaleza es sabia, yo no sé qué va a pasar, la naturaleza es sabia, yo no sé qué va a pasar, por lo pronto yo la cuido mientras pueda respirar, por lo pronto yo la cuido mientras pueda respirar. Por eso estoy indignado y quiero vivir luchando, no porque otros no quieran gozar la paz caminando. No porque otros no quieran gozar la paz caminando. Música 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 Música